Bueno Alfredo, saltamos de generación y nos metemos que tal vez la música soul y tal vez sea un prejuicio mío, la música soul, el rhythm and blues, el drum and bass la música disco, las líneas de bajo, batería, en las bandas nuevas y una de las bandas que nosotros adoramos en este programa son los pibitos y Guido Ruggero y Tomás Basigalupi, que son dos de los integrantes de Los Pibitos nos cuentan que es para ellos la música en vinilo, a ver ¿Cómo les va? Acá el doc de Los Pibitos desde el estudio quería comentarles cuál es mi influencia con los vinilos y bueno, acá estoy con mis bandejas y los vinilos siempre estuvieron cerca nuestro, como productores o como oyentes sea sampleando, escuchando referencias y bueno, acá tengo mi colección de diferentes estilos, géneros Parliament, Chic, Espineta así que, vamos a meter los vinilos y cuando llegue la tormenta vamos a bailar bajo la lluvia vamos a bailar, a bailar vamos a bailar cuando diluvia hola, acá Tommy de Los Pibitos quería contarles mi experiencia con los vinilos nace de un chico en casa había un winco intentaba hacer scratch porque ya me gustaba el hip hop y bueno, y con el paso del tiempo fui un gran oyente de música hecha con vinilos que es el hip hop de los 90 del sonido de Nueva York de Atreco Al Quest de Jungle Brothers y toda la música del rap nace del sample o del sampling y es gracias al vinilo así que, aguante el vinilo un saludo y cuando llegue la tormenta vamos a bailar bajo la lluvia